...de más de un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un tequeo, un teatro Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un teatro Y la forma de tu vida Es lo que te explica Como amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera Tanto aterna Como todo respira Aquí quiero estar Aquí quiero estar contigo, mami Por el pueblo Para siempre Me suena aprender Es lo más importante Y es amor Yo lo sé Nada podrá guardar Y son las cosas pequeñas Un tequeo, un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un beso Y la forma de tu mirar Es lo que me enseñan Es lo que me enseñan Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que sube la materia Y todo respira Aquí quiero estar A ver, las manos Aquí me dicen Y a quién le gusta la bachata Aquí, eres ¡Listo aquí, eres Y me�eto! ¡Listo aquí! Y son las cosas pequeñas, no te quiero, no te amo Y son las cosas pequeñas, no me abrazo, no te amo Y son las cosas pequeñas, no te quiero, no te amo Y son las cosas pequeñas, no te abrazo, no te amo Por favor puedo respirar, aquí quiero estar Sigo aquí, a pesar de lo malo, ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a ese amor de dimensión Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de amor He tocado todo tantas veces, luchando por tu alma Soy incondicional, un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera, no a cambio Que no te lo radio Un amor de verdad Un amor tan real Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Con mi amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real 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 Un amor tan real